Pero aprieta que este está guapo. Son dos cintas positivos. Muy bien. Ahora si te has tirado, pues viste las más buenas. Vamos a intentar el intercambio. Que no puedo, cabrón. Ah, esta sé cuál es. Cabrón. Ah, esta esta cubierta. Hola, este es el alimento de este medio. Ah, esta cubierta aquí con nosotros. Ah, esta cubierta aquí. Ah, esta cubierta aquí. Ah, esta cubierta aquí. Ah, esta cubierta aquí encerca. Ah, esta cubierta aquí. Ah, esta cubierta aquí. Ah, tengo que, enfim, ah. cuando nos llaman élite a nosotros toda la realidad chavales eso eso sí que es el y no nosotros hay una diferencia bastante gorda